¿Qué es la velocidad de la velocidad de la velocidad de la velocidad? ¿Cuáles son los números racionales? Y las fracciones y los números decimales son números racionales. En cambio, el 1, el 2, el 3 son números naturales. ¿Te acordás? A ver, contame más cómo son las indicaciones. Mirá acá, me dice avanzá hasta un cuarto. Ah, tengo una idea. A ver, vamos a ver el camino del auto. Del 0 al 1 tenemos la misma distancia que del 1 al 2. ¿Sí? Eso está bien. Sí. Nos indica que ambas partes son iguales. Entonces, cada distancia entre los números naturales está dividida en 4. Por ejemplo, del 0 al 1 vemos que hay 4 espacios y 3 marcas. También hay 4 espacios entre el 1 y el 2. Entonces, ¿cómo hago para saber dónde está un cuarto, por ejemplo? No lo veo escrito en ningún lado. Miremos de vuelta los espacios entre el 0 y el 1. Ahí está, son 4. ¿En qué marca te parece que va ubicado un cuarto? Ah, ¿en la primera? Exacto. Bueno, a ver, probemos en el juego. Ah, pero para, para, para. Me cambió la fracción por un número decimal. ¿Ves? Me dice que tengo que avanzar hasta 0,5. Claro, porque a veces las fracciones se pueden expresar con números decimales o viceversa. En este caso, el 0,5 es la mitad de 1 y podemos expresarla como 2 cuartos. También, si dividimos por 2 el denominador y el numerador, nos queda un medio. Ah, entonces avanzo al medio en la segunda marca. Claro. Pero, bueno, mirá, te hago un dibujo antes de ponerme a estudiar, así lo terminás de comprender. Mirá, 1, 2, 3. Ah, una ayuda a memoria. Es buena. Sí. Hoy aprendimos más sobre cómo podemos representar los números naturales decimales y las fracciones en una línea recta. Para más explicaciones, buscanos en YouTube. Che, es buena esta de tener algo así. Sí, 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 sí. Lo voy a usar ahora. Te lo dejo y... ¡Gracias!